Pedro Vargas y Juan Manuel Rodríguez, compadritos, un fuerte abrazo, platícanos algo de tu tema, lo tenemos ya aquí directamente ya programado, el temita que vamos a escuchar, que se llama nada más y nada menos que quiero ver a todos, compadrito, platícanos algo de el tema que es compuesto directamente por Juan Alberto García y Carlos García, tu carnalito, dime compadrito. El temita fue basado en la presentación acerca de nosotros allá del pueblo, para que al subir a la tarima nos identifiquemos con la canción principal, porque es bueno ese tema. Platícanos en qué año comienzas, en qué año comienza la historia de Zona Crew, para que toda la pandilla que le gusta el buen hip hop se dé una idea de lo que están escuchando, compadrito. Pues este, mi carrera en esto, o sea, para empezar a cantar esto, desde jueves de la secundaria tenía yo creo 14 años, de ahí teníamos otro grupo llamado este, de ese clica, por ahí este, nos hicimos y ahorita somos Zona Crew, somos yo y mi hermano, lleva tres años ahorita este, apenas quedamos en camino y es el tiempo que lleva ahorita a Zona Crew. Dices que comienzas a los 14 años, compadrito, así que me imagino que todas las chamaquitas y todos los chavitos que están escuchando ahorita a Zona Crew, porque lo escuchan a través del www.speaker.com, están escuchando a una persona joven, talentosa, yo en lo personal entre semana, subiste unos videos ahí en el Facebook de Juan Alberto García, lo estuve checando y no dudé ni un segundo en contactarte y bastantes, bastantes temas chirilongos como dijera, como dijera la pandilla, bastantes temas que tratan de amor, que tratan de esas personitas que te siguen apoyando y que todos tus amigos que están ahí, que están escuchando Ectesis Radio, saben que Juan Alberto y bueno, también Carlos, componen a cosas diferentes, ¿no? Platícame algo de eso, de que no escucho casi picardía, que bueno, también en el hip-hop se vale, pero dime, dime de dónde nace, de qué es, de qué es la, las, las letras, de qué, de qué se basan. Este, pues el hip-hop que nosotros hacemos es tipo como conciencia, no de agresividad ni nada de eso, es el estilo que nosotros agarramos y que pues que la gente igual vea que no, porque sea hip-hop este, vamos a decir unas malas palabras, sino que al contrario chequen la letra para que vean más que nada de dónde nos inspiramos y todo lo que se basa en nuestras letras no nada más es de hacer por hacer y es como nosotros hacemos la música. De verdad compadrito que eres la persona, la persona que inaugura ya pasando los diez mil plays en la estación, somos una estación ya importante, gracias a Dios, gracias a ustedes los artistas, gracias a la gente que nos escucha, diez mil plays no son nada fácil y créeme que es un orgullo tenerte aquí en la cabina Ectesis Radio a través de, a través de la, de todo esto de la tecnología, bueno, se basa, se basa al tener audios, al tener videos y y bueno, tu página de Facebook, Juan Alberto García, contiene muchas, muchas cosas este que hablan, ¿no? De, de tu música, de tu sentir y compadrito, te damos la patada, la patada de, de entrada, como dicen país, la patadita de la buena suerte compadre, te la da toda la familia de Ectesis Radio porque aquí esta es una organización, es un grupo de, de, de los compadritos que se encuentran allá en Guadalajara, en León, en Puebla y sobre todo aquí Miguel Barrasa, Sonido a la Voz y Luciano González y más personas que colaboran a Ectesis Radio, te da la bienvenida compadrito, enhorabuena, estamos completamente en vivo, después cuando termine esta pista, puedes encontrarla ahí en, en Spreaker Podcast Radio o en el www.speaker.com, compadrito, háblanos más sobre tus letras, háblanos más sobre tus proyectos que tienes y sobre todo de ese, de ese, de ese gran carisma que te caracteriza compadrito. Pues esta, ahorita el proyecto que se nos está viniendo es, este, una colaboración con Doctor Eta desde Chile y este, esperemos que todo salga bien, es un disco completo y esperemos igual por allá en, en Chile nos apoyan, igual del mismo, bueno que apoyan a, a él y son los proyectos que nos vienen, llegando a México veremos, este, qué proyectos se pueden realizar y ahorita pues unos temas que estamos hasta acabando de grabar muy independientes, este, este, de, de esa colaboración con él, este, para armar igual el disco que traemos ya, para, para sacarlo adelante y a ver, a ver qué más proyectos se nos presentan más adelante. Ojo a todos los que nos están escuchando a través del www.speaker.com, los promotores, mi queridísimo Omar Maldonado, mi queridísimo Maravilla Production y MAG Entertainment, Imen, compadritos, escúchenlos, vamos a estar tocando ahorita su tema y ya regresamos en la, en la entrevista con Juan Alberto García de zona CRU, directamente desde San Felipe de Tlaxcala, municipio de Nanacamilpa, orgullosamente compadritos, ahí en la cabecera municipal de Nanacamilpa, esperemos tener y como yo te decía, afuera de la entrevista, nos gustaría hacer un, un, un festival, ¿no? Ahí para que toda la pandilla se dejara caer la greña allá en Nanacamilpa, en todas las zonas de San Felipe, Madero, todas, todas las zonas se, se dirigieran ahí y que, y que fuera la música quien, quien uniera más a todo, a todo mi gran municipio y, y bueno compadrito, vamos a escuchar la rolita que, que se llama y que lleva por, por título, quiero ver a todos con la autoría de mi queridísimo Juan Alberto García y Carlos García, zona CRU, aquí te lo presenta Íctasis Radio en exclusiva, lo demás es historia compadrito, regresamos, no nos cuelgues, estamos completamente en la neta el cotorreo, con tu amiguísimo Néstor Juárez, el Chicho y toda la pandilla compadrito, así que no nos cuelgues, ya regresamos, los voy a dejar con la canción de, quiero ver a todos, mi queridísimo Juan Alberto García, directamente desde Sur Carolina, directamente desde San Felipe de Tlaxcala, allá en Nanacamilpa, tenemos la exclusiva de la canción de la rolita, quiero ver a todos, zona CRU. Con las manos en el aire, quiero ver a todos con las manos en el aire, si yo digo hip hop, usted te responde en calle, hip hop, hip hop, somos la zona CRU que viene desde San Felipe, zona de luciérnagas, hongos, también quelites, donde se rifa ZC, zona de raperos y grandes MCs, un pueblo almerindio del estado de Tlaxcala, donde su flora y fauna natural es destacada, ey, contento de donde vengo, iconos y carnales como el Juanito y cerebro, con la misma noción y el hip hop nos apasiona, somos la zona CRU patrullando en su zona, personas, se siente sabroso el ritmo, sol que corona al matlacueye como hipno, mi signo, mi libertad la doble H, sientan el poder que ha venido desde San Felipe, compadres, el esfuerzo no es en vano, esto es zona CRU con ustedes el enano, quiero ver a todos con las manos en el aire, quiero ver a todos con las manos en el aire, si yo digo hip hop ustedes responden calle, hip hop calle, hip hop calle, quiero ver a todos con las manos en el aire, quiero ver a todos con las manos en el aire, si yo digo hip hop ustedes responden calle, hip hop calle, hip hop calle. Me levanto con la mano en lo alto, el rap que suena desde San Felipe y su asfalto, es zona CRU, si dudaste es por si acaso, el batallón que toma todo el juego en su mano, y el as bajo en la manga, en la tarima lo ha postrado, y al sonido de Bumbap a Tlaxcala presentando. Es zona CRU, 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 es Las manos en el aire Quiero ver a todos con las manos en el aire Si yo digo hip hop usted te responde En calle, hip hop calle Hip hop calle Quiero ver a todos con las manos en el aire Quiero ver a todos con las manos En el aire, si yo digo hip hop Usted te responde en calle Hip hop calle, hip hop calle Yeah, es la cruda Cabrones, el enano Irwan Los deportes con Luciano González Éxodo Deporte Entrevistas, reportajes Todo en un solo programa Éxodo Deportes Aquí en la mejor estación Éxtasis Radio Que se escuche Quiero ver a todos con las manos en el aire Quiero ver a todos con las manos en el aire Si yo digo hip hop usted te responde en calle Hip hop calle, hip hop calle Quiero ver a todos con las manos en el aire Quiero ver a todos con las manos en el aire Si yo digo hip hop usted te responde en calle Hip Hop, Hip Hop Somos la Zona Cruz que viene desde San Felipe Zona de luciérnagas, hongos También quelites Donde se rifa ZC Zona de raperos y grandes MCs Un pueblo almerindio del estado De Tlaxcala, donde su flora y fauna Natural es destacada Ya estamos de regreso en la entrevista con mi queridísimo Juan Alberto García de Zona Cruz ¿Qué les pareció la rolita compadritos? Quiero ver a todos Una letra, letra de verdad De verdad, fascinante Algo De lo que viene siendo El santuario de la luciérnaga Allá en Anacamilpa, Tlaxcala, en San Felipe Algo muy a su estilo Le recomiendo la rolita La vamos a estar tocando aquí Y vienen más rolitas, tengo otras dos en mi poder Están en Mantenimiento En speaker Para que nos den Bien chance de programarla Y de verdad Le recomiendo Esta rolita compadritos Para toda la pandilla Que le gusta el buen hip hop Estuvo Después de Quinto Sol Escúchalo bien En otras emisoras Lo demás es historia Compadritos Estamos en el Tranquilísimo Juan Alberto García Compadrito Estuvieron ahí toda la pandilla Ángel El Negro Óscar El Chacas Pedro Vargas Juan Manuel Rodríguez Lo escucharon chido ¿Qué les pareció esta rolita? Que de verdad está Está pegadora Compadrito Pues aquí Están escuchando Y echando un ánimo Para que se ve allá adelante Y ya sabes La felicidad de acá Es algo bueno Es algo fascinante La radio ahora No puede ser En amplitud modulada Frecuencia modulada Estamos a través de internet Es la magia De la tecnología Y ojalá y enhorabuena Compadrito Tenemos de fondo La canción De Quiero Ver a Todos Con la autoría De Juan Alberto García Y su hermano Carlos Un fuerte saludote Hasta San Felipe Hasta San Felipe ¿Se encuentra allá? Sí, hasta San Felipe Hidalgo Ok A tus papás A toda tu familia A todos los que te apoyan Bueno Reciban un fuerte Un fuerte abrazo De parte de la familia De Ectesis Radio De verdad compadrito Espero que no sea La primera Ni la última Compadrito Tienes las puertas Abiertas aquí En Lo que viene siendo Ectesis Radio Para lo que tú gustes Estamos aquí Para servirte Compadre Ustedes son los artistas Nosotros solamente Somos el puente Nosotros somos el trampolín Para que las personas Lo escuchen Compadrito Muchísimas gracias En confiar Y Aceptar Estar aquí En entrevista Con tu servidor Néstor Juárez Aquí en el www.speaker.com En la nueva aplicación Speaker Podcast Radio Compadre Dinos Un Saludo Para quien Compadrito Tiene los micrófonos Abiertos Allá Para la familia Para los amigos Dinos Para quien Compadre Saludo a mis papás Que fueron los que Pues si no Hubiese sido por ellos Fuerte yo no estuviera yo acá ¿Verdad? Y a todas las personas Que me han apoyado Y mi esposa Mis hijos Este Igual Mi carnal Y hay otro pequeño Que viene igual En camino Que se llama José Mi otro hermano Y este Parece que igual Iba pegándose con nosotros Y Pues en especial Pues ese es Bueno Un gran saludo Que yo les quiero mandar Bueno pues compadrito El martlal Cuellet Se me estremece Se me estremece La piel Compadre Yo también Soy originario Allá de San Felipe Hidalgo Orgullosamente Allá de Nanacamilpa No me olvido De mis raíces Y de verdad Esta canción Hace que Que se te Que se te dice La piel Compadre De verdad Compadrito Fue un placer Como te repito Tiene las puertas abiertas Aquí en Ectesis Radio Recibe un fuerte abrazo Compadre Y si tú estás aquí En Sur Carolina Estás aquí cerca De aquí de Atlanta Georgia Pues esperemos Que en otro Otros Poquitos días Estemos poniéndonos De acuerdo Y vengas para acá Para la cabina Que vengas para acá Para el escenario Que Estamos